Concepción Arenal Nació en Ferrol, España, el 31 de enero de 1820. Falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, España. Sobre educación, Concepción Arenal dijo Abrir escuelas y se cerrarán cárceles. Sobre la igualdad de la mujer, opinaba que es un error grave y de lo más perjudiciales, inculcar a la mujer que su misión única es la de ser esposa y madre. Abogada, poeta, ensayista y periodista española. Defensora de los derechos de la mujer y sensible de las cuestiones sociales. Fue una mujer adelantada para su tiempo. Es considerada precursora del feminismo español con sus escritos y acciones sociales en defensa de los derechos y dignidad de las mujeres. Anhelaba una educación para ellas, que no las condicionara a ser amas de casa y buenas esposas. A pesar de que en su época se oponían al acceso de las mujeres a la universidad, logró asistir a clases, teniendo incluso que ir disfrazada de hombre. De padre liberal, de él aprendería a mantener firmes sus convicciones personales y a luchar por lo que creía justo. Se preocupó por los menos favorecidos socialmente. Consideraba a la educación como uno de los caminos para solucionar la desigualdad e injusticia. De esta manera, intentó proporcionar una buena educación a los obreros, presos, niños abandonados y pobres. Abogó por la educación para resolver las graves situaciones sociales basada en la responsabilidad individual, la libertad, la comprensión, la tolerancia y la justicia. También se dedicó a denunciar los abusos presentes tanto en hospicios como en cárceles, a través de la fundación del periódico La Voz de la Caridad y realizó labor benéfica. Entre sus obras más importantes destacan Fábulas en versos originales, La mujer del porvenir, Ensayos sobre el derecho de gentes, La instrucción del pueblo, entre otros. Educar para transformar.